Si las deudas lo agobian, el dinero no alcanza y las preocupaciones aumentan, el Banco Popular le da la mano con el programa BP Bienestar Social, una iniciativa para aquellas personas que están sobreendeudadas. BP Bienestar Social es un programa específico para ayudar a todas aquellas personas que tengan un nivel de sobreendeudamiento de acuerdo a los parámetros que nosotros hemos definido. Es un programa que en el año 2023 se dispone con 100 mil millones de colones para la ayuda de 10 mil personas y de aquí al 2026 el programa va a llegar a 242 mil millones de colones para ayudar en total a 25 mil personas que tengan la condición de sobreendeudamiento. ¿Cuáles son los parámetros de una persona sobreendeudada? Una persona sobreendeudada, de acuerdo a nuestros parámetros, es todas las personas, los trabajadores y trabajadoras del país que estén llegando mensualmente a su cuenta menos del 25% de su ingreso bruto o bien que tengan un salario menor, un ingreso líquido menor a 237 mil colones por mes. Todas estas personas pueden accesar este programa a través del cual les vamos a bajar la tasa de interés y les vamos a ampliar el plazo para mejorar su capacidad de pago. Una iniciativa del Banco Popular para ayudar a las personas de nuestro país. Vienen de recursos del Banco Popular, ya están disponibles y lo estamos haciendo a través de balance y a través de fondos especiales. Y hay una estrategia ya definida para fortalecer los fondos especiales a través de un ajuste en la Ley Orgánica del Banco Popular para poder fondear mayormente estos fondos especiales y poder seguir atendiendo las necesidades de nuestros clientes y la ciudadanía en general. ¿Cómo se hace para acceder a BP Bienestar Social? El único canal que tenemos y hemos dispuesto para poder atender las solicitudes de todas estas personas, trabajadoras y trabajadores del país que estén en esta condición de sobreendeudamiento, hemos dispuesto nuestra página web como único canal que es www.bancopopular.fi.cr Todas las solicitudes son llenadas por cada uno de los clientes o de los solicitantes y a partir de ahí nosotros tomamos el control, hacemos las revisiones, contactamos al cliente y esperamos muy rápidamente poder concretar este financiamiento. Las autoridades del banco recuerdan la importancia de evitar compartir datos sensibles. Muy importante es recordarle a toda la ciudadanía en general que el resguardo de sus recursos desde el punto de vista financiero es no dar sus claves, ni pines, ni usuarios, ni números de tarjeta, ni nada a ningún particular. BP Bienestar Social, una mano para aquellas personas sobreendeudadas que le da el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.